Hoy en Chirán el Recuerdo tenemos un super conjunto, ¿no es cierto, Fito? Sí, Charlie, se trata de los nubes que hicieron un hitazo en el año 2012. ¡Hitazo! ¡Vamos a verlo! ¡Atención! ¡Porque aquí llega el baile de la mesa que no es cuadrada! Cada uno en su mesa, cada uno en su mesa, cada uno en su mesa. Cada uno en su mesa, en su mesa que no es cuadrada. Y voy de lado a lado, parado a un costado, lado a lado, parado a un costado. Saltando de la mano, de la mano ponendo al lado, saltando de la mano, de la mano ponendo al lado. Saltamos y giramos, saltamos y giramos, saltamos y giramos en la mesa que no es cuadrada. Circulamos a la derecha en la mesa que no es cuadrada Circulamos enganchados, enganchados con el de al lado Circulamos enganchados, enganchados con el de al lado Y voy de lado a lado, parado a un costado Lado a lado, parado a un costado Acá va yo en la mesa, en la mesa que no es cuadrada A caballo en la mesa, en la mesa que no hay cuadrada Baila loquito, baila loquito, baila loquito Cachurro helado, alado, parado a un costado Abrazos en la mesa, en la mesa que no hay cuadrada Besos en la mesa, en la mesa que no hay cuadrada Besos en la mesa, en la mesa que no hay cuadrada Saludos en la mesa, en la mesa que no hay cuadrada Chococinco en la mesa, en la mesa que no hay cuadrada Brindamos y tomamos en la mesa que no hay cuadrada Brindamos y tomamos en la mesa que no hay cuadrada Brindamos y tomamos en la mesa que no hay cuadrada Brindamos y tomamos en la mesa que no hay cuadrada Charly, con el tiempo los noodles mutaron Y produjeron este nuevo video Nuevo video, son mutantes, vamos a ver a los noodles En pleno Bar Mitzvah de Elías llega la cumbia noodle Arriba las manos los invitados, arriba las manos los invitados El que no se mueve es un amarrado Está la cumbia kosher que cantamos con sentimiento Se baila en Bahía y Ribera y hasta en Belgrano al 200 Vamos todos con la cumbia, metajarla y pescado Pero solo sos buen moille, sin comprar ropa de anís Sin cuotas, sin descuento, no hacemos precio Somos rata, totanude, la que aguanta un montón Nos mezclamos asado y matze y le entramos al patrón Ay Elía, 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 qué contento se te ve Ya tenés trece años de marchas pa' Matinet Para Monte, en el verano, tenemos casa porque es más barato La cumbia noodle en exclusivo Y siempre cumpliste los años en la quinta mal que te pese Si querés el año que viene, lo haces donde te parece Vivís con tanta pachorra, que tanta pachorra te pierde Pero sé que pasa el toque, si te pinta un camullito O partidito, o partidito, o whatsappito, una minita morochita rubiesita Somos la patota nube, la que aguanta un montón Nos mezclamos asado y matze y le entramos al patrón Ay Elía, 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 qué contento se te ve Ya tenés trece años de mostrar tu madurez Seguí estudiando, también orando Tenemos ganas de seguir festejando La, la, la patota noodle Charly, más éxito de los noodles Sí, te voy a esperar el próximo programa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.